Mi querido amigo ¿No osas mirarme? Compadres de niños ¿No osas mirarme en tu alma? ¿Qué ha ocurrido? ¿No osas mirarme en tu alma? 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 ¿Qué ha ocurrido? ¿No osas mirarme en tu alma? ¿Qué ha ocurrido? Mi querido amigo ¿No osas mirarme en tu alma? ¿Qué ha ocurrido? Que en dos partido Coge y ando más Como debido Amén. 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 Amén.